Lo que ha llevado a la conmoción social son los homicidios múltiples que este año ya se registran 18, dejando 64 víctimas, lo que alarma y causa miedo en la población. Según lo informado en el último informe por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el 89.9% de la ciudadanía no confía en las gestiones y acciones de seguridad establecidas. Este año se traslada este problema al departamento de Cortés. Ya van 8 escenas de las 18. En número de víctimas van 30 de los 68, que representan el 44.4%. Hay 10 departamentos donde se producen este tipo de eventos que conmocionan a la población y nos hace ver como un país de bárbaros. Entre los departamentos resaltan Cortés con cinco eventos múltiples, Intibucá con dos muertes múltiples, Lempira, Olancho, Atlántida, El Paraíso, Francisco Morazán, Comayagua y Lloro, lo que ha llamado a reflexionar en la pasada homilía dominical al arzobispo capitalino, su eminencia cardenal Óscar Andrés Rodríguez. ¿Qué pasa en nuestra Honduras? ¿Qué está sucediendo? ¿Está triunfando el mal? ¿Está triunfando el pecado? ¿Está triunfando la muerte cuando estamos celebrando resurrección y vida nueva? Esto es contrario a lo que argulla y resalta el actual mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien confirma la reducción de la delincuencia común y organizada. Las causas de la violencia en buena medida tienen que ver con el paso de la droga por Honduras, que se produce en el sur del continente y se consume en el norte. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad de una lucha frontal. Cifras que son alarmantes dejando víctimas en gran medida del sector transporte público y del género femenino, por lo que exigen verdaderas medidas y políticas de seguridad y defensa. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Josué Varela.